Si tú te vas y yo también, no quedará nada, ni los momentos buenos. Si tú te vas y yo también, no quedará nada, ni los momentos buenos. Una vez estuve a punto de atraparlo todo, una vez estuve a punto de entenderlo todo. Pero como una señal tan pequeña como un gesto microscópico, sintomático, energético, histérico. La nada se quedó y ahora yo me peleo por poderlos recordar, los momentos buenos. Gracias. 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 Gracias.